Yeah, yeah, ajá, this is the freestyle, yeah, let's see Yeah, 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 yeah No tengo nada que probar aunque no te he probado Busqué de Jesús a tiempo, por eso no te he emplomado Declarate libre en el nombre de Jesús Levanta en la mano todo aquel que cree en Jesús El que aprende del Padre, de los espíritus El que sacó la pus y me dio luz Así que declarate libre en el nombre de Jesús Es lo que quiero, ser feliz y que estar bendecido no esté en el dinero Jesús la única opción, pregúntale al corazón Vales por lo que tienes, pero lo que tienes en el corazón